Hoy literalmente fue invadido el territorio mexicano, invadido unos minutos, unos metros, por una multitud enardecida, pero desarmada. El Estado mexicano, representado por la Policía Federal, repelió el avance de los migrantes hondureños que, como informamos hace unos momentos, tratan de obtener ahora en pequeños grupos lo que el gobierno mexicano les ofreció desde hace unos días, les ofreció escucharlos y revisar caso por caso si pueden seguir adelante rumbo a su tierra prometida, a los Estados Unidos, o si pueden quedarse en México como refugiados. Los que no, tendrán que volver a Honduras. La crisis parece contenida esta noche, aunque nada garantiza que no se reavive mañana, el lunes, la próxima semana. La migración, dicen los estudiosos, no es otra cosa que la capacidad de movimiento impulsada por una ilusión. De Moisés, que huía de los egipcios a los migrantes hondureños de este mediodía, se encontrará siempre esa constante movimiento, más ilusión. Ilusión de salir de la esclavitud, de escapar de la hambruna, de huir de la violencia, de alcanzar la prosperidad. Lo de hoy ha sido insólito, México no lo conocía en esa dimensión. Por eso la pregunta esta noche, para cerrar nuestro 19 de octubre, bien puede ser, ¿qué pasará cuando en años, décadas, los hondureños regresen en oleadas de quizás cientos de miles? Esos hondureños, que muy probable, sean gente de bien. Esos hondureños, que también hay que decirlo, hoy toparon con el Estado mexicano. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.